¡Gracias! 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 Querría traducirte la mirada Pararme en tu parada Y plantarme en tu jardín Y protagonizar tus carcajadas Y que mi madrugada Fuesen todas para ti Querría Salvimentarte los días Rebuscarte la manía Y darle armonía A tus hombres Querría Que toda la poesía Se rindiera ante la rima De tu vida Con la mía Si yo pudiera Si me dejara Si me atreviera Si el cielo Hablara De mi mía Que pierdo las ganas de odiar Si acomodo mil pasos a tu caminar Y que el mundo contigo se ve Menos enfermo Que ya es primavera Que ya es primavera En el corte inglés Que he pedido una caña Y me han puesto tres Que va a ser Que se ha puesto de moda El amor otra vez Que va a ser Que se ha puesto de moda El amor otra vez Que se ha puesto de moda El amor otra vez Que se ha puesto de moda ¡Gracias!